No puede ser esa mujer escuera, no puede ser una mujer revalgada. En su mirar como una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena, que envenenó las horas de mi vida. No puede ser porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi llorar. Los ojos de llora no saben mentir. Las malas mujeres no miran así, temblando en sus ojos dos lágrimas así. Y a mí me ilusiona que nieve por mí. Que pierden por mí. Viva luz de mi ilusión. Sé piadosa con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé callar. No sé fingir, porque no sé fingir. No sé fingir, porque no sé fingir.